Hace apenas una hora que ha terminado el partido, prórroga incluida para el que no lo haya visto y se conecte ahora al club, ha ganado 3-2 el Atleti, iba 2-1 ganando y en el noventa y tantos en el descuento ha marcado el Barça, se ha lesionado Pedri, se ha lesionado Ansu, bueno, en realidad no son lesiones, yo creo que son regreso a sus lesiones, probablemente porque la necesidad que tiene Xavi de recuperar futbolistas en el partido… No es la rodilla, es un mes y medio Ya, pero yo estoy hablando de cuando tú vienes de mucho periodo de tiempo parado, te recuperas de la lesión grave pero empiezan a aparecer otras cosas musculares y yo entiendo que van por ahí los tiros, Ansu Fati, Ansu Fati se ha perdido más de 60 partidos desde que ha empezado a lesionarse, realmente es difícil que el chico coja continuidad con la presión que se le mete desde Barcelona, porque claro, a él se le espera como una gran estrella que vuelva y a Pedri tres cuartos de lo mismo Y quizás esa precipitación o prisas, porque el Barça va con el gancho, porque necesita ganar, ha hecho que recaigan aún dos jugadores con los que se contaba claramente ya para una segunda vuelta de Champions para meter otra vez en Copa Duro para Barcelona Sí, Pedri ya tenía más de 90 minutos encima en las piernas cuando se lesionó, Ansu Fati no porque ingresó de cambio, pero el Barça comunicó hace un momento que era lesión en el bicefemoral de la pierna izquierda Muscular también Muscular, correcto, que es la lesión que tuvo hace poco Claro O sea, recayó de esa lesión, no de la anterior, de la original, de la rodilla, pero obviamente lesiones en el bicefemoral tienen que ver con eso que dice Quique Y va a pasar otras veces Sí, el equipo está obligado casi que a forzarles Y luego hay que tener en cuenta Creo que tener en cuenta que quizá, quizá, eh, yo no voy a meterme a entrenador porque para eso los profesionales son otros, pero el ritmo de partido, de cualquier partido en San Mames, es ritmo premier siempre Y eso lo sabe Xavi Y encima de San Mames, y es un torneo, no es liga Claro, claro, y si eso le sumas, que para el Atlético de Bilbao, el partido, no, pero es que para el Atlético de Club, Carlos, la copa es la Champions La copa del Rey cada año es la Champions para el Atleti, ¿no? Entonces, tú sabes que vas a tener que jugar a un ritmo infernal Si tienes a dos jugadores tiernos muscularmente porque acaban de salir de lesiones, el riesgo es evidente Yo, de verdad, no quiero descubrir nada, pero a la velocidad de juego que te obliga San Mames Y claro, pues Ansu Fati ha durado media hora, y Pedri ha durado 90 minutos Que no digo que haya causa-efecto Sí, porque no Está clarísimo Déjame que diga una cosa, entonces, que hay que ser justos, porque hemos dicho solo el tema de que ha pasado el Madrid Ha pasado el Atlético Vamos a decir los ocho equipos que están clasificados, que son Real Madrid y Atlético Hay el campeón de liga fuera, ¿eh? Hay que hablar de eso también Claro, claro Real Madrid, Atlético, Betis, Mallorca, Cádiz, Rayo, Valencia Enhorabuena, Quique Y Real Sociedad Por ejemplo, Quique, luego te quiero tocar un tema A los periodistas, Bordalás, no os ponen la báscula, ¿no? Solamente a los jugadores Si no, no lo deja entrar a Mestalla Pero de báscula Por un kilo No, pero de báscula ya somos profesionales aquí Porque Marcelino era otro de báscula, ¿eh? Y no pasaba ni una Son este estilo de entrenadores que tienen un método Y si no cumples el método, vas fuera Maxi ha incumplido la disciplina interna del vestuario Además, lo dijo así Bordalás Maxi, hablamos de Maxi, el uruguayo de la selección Maxi fuera de la convocatoria Y se terminó la vaina Y además me parece muy bien, porque si tú no cumples la disciplina Con uno de tus titulares ¿Los demás qué van a pesar? Yo también puedo pasarme de peso, ¿no? Entonces es una decisión lógica Y razonable que se produjo ayer en Mestalla Y me imagino que por eso lo dices, ¿no? Ante el partido contra el Sevilla Que, ojo, lo deja fuera Para jugar contra el segundo de la Liga Ahí da un golpe de autoridad El entrenador, ¿no? No lo hace en un partido de Copa Contra un equipo de tres categorías inferiores Como juego el domingo O América Baleares, claro Claro, claro Tiene más valor Por cierto, el partido de Liga Yo no sé la gente Pero es verdad que esta semana Era una semana de nivel alto De conocimiento futbolístico Porque tenía Liga, Copa Había de todo Era complicado O sea, algunos seguro Que ayer vio el Valencia-Sevilla Y estaba esperando la prórroga No se dio cuenta que el Sevilla Había caído el domingo contra el Betis Bueno, del tema Barça ¿Cómo lo veis? ¿Qué análisis hacéis de esto? Porque al final Como que va cobrando forma Esa caída De la que llevamos mucho tiempo hablando Ya no hay Supercopa Ya no hay Copa del Rey Les queda la Liga Les queda la... Ni el Champions Ni el Champions Ya han caído en tres torneos Son tres torneos Y de Liga, como bien dices Muy lejos Es un masazo para el Barça Pero yo siento que no todo está perdido A ver No quiero ser de los optimistas ¿Vas a decir que es un alivio? Ni para decir Ni decir que Por ejemplo No me subo el barco de la porta Con lo que hice el otro día Felicitando a los jugadores Lo analizamos aquí en el club La semana pasada Después de una derrota digna Yo lo que siento De que es un masazo Porque el equipo No consigue la victoria Es el camino Si el equipo está jugando Mucho mejor Si compite Que yo creo que ya es Un adelanto tremendo Porque el Barcelona No competía Hoy puede competir Y ha encontrado las herramientas Pero necesita la victoria Como nadie El verdadero objetivo Del Barça Es quedar entre los cuatro Primeros de la Liga Ese es el verdadero objetivo De la temporada La Copa era una bonita oportunidad Tomando en cuenta Este nuevo formato Que arrancan en octavos de final Que ya ustedes saben Lo que sucedió el año pasado Y el Barça terminó Encontrándose con la posibilidad De coronarse campeón Era una bonita oportunidad De salvar Digo Un poco la temporada Que ha sido Realmente escandalosa Pero el objetivo No deja de ser Estar entre los cuatro primeros Hoy Y ya lo analizaremos Con Daniel Y con Quique Nacho Vimos muchas cosas Donde sabemos Desde hace rato El Barcelona Tiene deficiencias Y que al frente Además Yo quiero Como bien dice Quique Subir la categoría De su rival Hoy el Athletic Club De Bilbao Demostró Que no es un convidado De piedra En esta competición Que es la Champions Para ellos Como bien dice Quique Que pone toda la carne En el asador Que tiene un Iñaki Williams Y un Nico Williams Que ya tiene ficha Del primer equipo En un momento Y en un nivel Extraordinario Y creo que Fue un bonito Espectáculo Creo que los que hoy Tuvimos la oportunidad De ver y analizar La Copa Disfrutamos mucho Del fútbol Yo tenía rato Que no disfrutaba De buenos partidos De fútbol O por lo menos Emocionantes Y creo que El Barça Compitió hasta donde Le dio Y volvemos a la frase De la temporada pasada Es un equipo Muy limitado Con algunas situaciones Que no le permiten Elevarse un poco más Y conseguir el gran objetivo Pero lo cierto Es que el discurso Se empieza a agotar El equipo Tiene la necesidad De ganar Y tiene que hacerlo Ya en Liga Porque no basta Solamente con competir A ver Yo creo que Pasa mucho esto En la política Cuando hay nuevos gobiernos Que asumen Que se pasan un tiempo Echándole la culpa A la anterior De las cosas Que consiguen Hasta que llegue Un punto En que ya no Los puedes hacer En que ya tienes Que asumir Tu propia gestión Y me parece Que lo que ocurrió Hoy con el Barça En la Copa Califica como fracaso Y como fracaso Achacable a Xavi La coartada Del plantel pobre Del uso De la cantera Porque no hay más Se fue diluyendo En la medida En que fue Recuperando gente Hoy el equipo Que puso el Barça En San Mamés Era para exigirle Que superara la fase Cualquier equipo Puede perder en San Mamés Una eliminatoria de Copa A un partido En eso Estamos claros El asunto Es la manera En que pierde El partido El Barcelona Desde mi punto de vista Aunque el partido Se haya ido A tiempo suplementario Fue claramente superado Fue un muy buen partido Por eso Fue un muy buen partido Sobre todo Por el ritmo Por la intensidad El primer tiempo Fue de mucho intercambio Pero en la medida En que fue avanzando El partido Y se fue haciendo Más evidente Las diferencias físicas Entre uno y otro El Athletic Se fue haciendo Un gigante Con muchas actuaciones Destacadas Nico Williams Le comió la espalda Permanentemente A Jordi Alba Cuando entró Iñaki Williams En el segundo tiempo También fue muy importante El partido De Íñigo Martínez Fue soberbio En general Bueno Ni hablar Lo de Lo de Muniain Que Figura Excepcional Excepcional Y después Está Lo que Lo que es Capaz de hacer Marcelino Yo creo Que a uno No le alcanzan Los elogios Para este entrenador Que ha construido Proyectos magníficos En Villarreal En Valencia Ahora en el Atleti de Bilbao Los equipos De Marcelino Siempre van a ser Muy competitivos No te regalan nada Y este Barça Es muy Muy blando La verdad Yo veo Un equipo Muy superado Y quiero insistir En que Este fracaso Es achacable A Xavi Sí O yo se deja hablar Luego dice Nacho Que es que no deja hablar A nadie Eso no puede ser Tampoco Hay un poco Hay un poco De todo Algo tan importante Como que no hable Hasta el minuto 14 No, no, no Que es verdad Que tiene razón El asunto Es que El Barça Lo mejor que ha hecho Con Xavi Yo creo que hay que hablar Claramente Desde que llegó Es empatar en Sevilla Y casi empatar Con el Madrid Acabó empatando A 90 minutos Pero como era un eliminatorio Ha perdido en la prórroga Hace una semana Esto es lo mejor Que ha hecho El Barça de Xavi Lo del Barça de Xavi De hoy De perder fuera en Bilbao Lo hemos visto empatando En Granada Lo hemos visto El día del Español Que no mereció ganar Lo hemos visto en Pamplona Donde tampoco pudo ganar Es decir Este es el Barça de Xavi No podemos tampoco Llevarnos las manos a la cabeza Porque esto lo hemos visto Muchas veces Oye, el Atlético ha sido mejor Pero no fue mejor Que Osasuna en el Sadar No fue mejor Que el Granada En el tramo final del partido Es decir El Barça de Xavi Es inconsistente Es un equipo Que quiere jugar a una cosa Pero no lo consigue Entonces Quiere jugar a tener la pelota Y con eso defenderse Y no es capaz de hacerlo Ni tiene la pelota La gran parte de los partidos Ni consigue defenderse bien Hoy El Atleti ha podido golear Sinceramente Ter Stegen Ha sido mucho más protagonista Que el portero del Atleti Podría haber resuelto el Atleti Y luego El tema físico Del que ha dicho Dani Que esto es clave El preparador físico del Atleti Y luego Que es el de Marcelino Es el mejor de España Para mí Junto con el de Ernesto Valverde Que ahora está sin trabajo En la segunda parte Ha arrollado literalmente El Atleti al Barça Al Barça se le acaba la gasolina Y entonces ya tiene que ir Al duelo directo Y en el duelo directo Pierde todos los duelos Con el Atleti hoy Pero le pasó también En otros partidos Que es decir Llega justo A los finales de los partidos Como no es capaz De cerrarlos antes Muchas veces le empatan Le empatan al final Osasuna Le empata al final El Granada No le empata de milagro Acorda los dos palos El español Pero esto Lo del español Fue hace mes y medio Quiero decir Este es el Barça de Xavi Entonces efectivamente Estoy de acuerdo con Dani Va a llegar un momento En el que Chimeneas la puerta Que es como le llamo yo Como capitán del Titanic Que mientras se está hundiendo el barco Él lo que pide Es que sigan echando carbón En las calderas Para que siga saliendo humo De la chimenea Pues el humo De la chimenea De la puerta Va a llegar un momento En que ya no va a servir Porque hasta el momento Hemos visto humo Por todas partes Humo fue la presentación De Dani Alves Como si hubieran fichado A Neymar Junior Humo fue lo de bajar El otro día al vestuario Hablar de Este es el Barça Cuando acababan de perder Con el Madrid Es decir Que humo Hemos visto mucho Ella de la puerta Pero claro al final Los resultados son los que Disipan el humo Y los resultados son muy malos Y va a llegar un momento En el que va a haber Que dirigir el foco A la puerta Por un lado Y a Xavi por el otro Porque Xavi Con este discurso Muy guardiolano Que digo yo Que él cuando habla Parece que flota Por encima del resto De los mortales La realidad es que El discurso está muy bien Pero luego no ganas a nadie Si no ganas a nadie Amigo A lo mejor tienes que Bajar a la tierra Ser un poquito más humilde Agachar la cabeza Y en lugar de hablar de cosas Que no están ocurriendo Hablar de la realidad Y la realidad De Barcelona Es que Ha perdido hoy Otro título Yo no sé Qué hará mañana En Barcelona Todo el mundo Pero es que La han eliminado De otra competición Fuera de la Champions Fuera de la Copa Fuera de la Supercopa Y cuidado Al Nápoles Es Barça De Europa Y fuera de la Liga Hace rato Y fuera de la Liga Hace mucho rato Se asume Que el objetivo De la Liga Es Efectivamente Ya me había olvidado De la Liga O sea fijaros Esto es un desastre Increíble Y parece que no pasa nada Parece No pero están compitiendo No pero mira Han llevado la prórroga Al Madrid Bueno pero De qué estamos hablando Le he visto partidos mejores Le he visto partidos mejores Pero Hay determinados tipos De partidos En los que el Barça No puede competir Y son estos partidos De ritmo alto El Barça no está capacitado No llega Contra el Madrid mejor Quizás Ahí compitió Porque pudo ganar además No te va a plantear Un partido de ritmo alto El Madrid Juega otra cosa El Madrid Juega otra cosa Tengo esta sensación De que en Madrid Deben de estar Rodándose las manos Más allá de por lo evidente Porque Yo creo que nunca más En la historia Va a volver a pasar Que sus dos grandes rivales Como son Barça Y el Atlético de Madrid No solamente Están perdiendo De una manera histórica Partidos y partidos Y partidos Sino que además En ninguno de los dos lugares Se plantea siquiera La posibilidad De que los dos entrenadores Se vayan a la calle Con lo cual Parece que la espiral Puede ir todavía más Nunca habíamos estado En una situación así Pero no sé si Pasa por los entrenadores Nacho No, no Yo no Quizás sí No culpo a Xavi Y a Simeone Si yo soy el primero Que me dice Simeone seguirá Hasta cuando quiera Pero es verdad Que es curiosa la situación Es decir ¿Cuándo en la vida Hubiera pasado Que dos clubes Como estos No paran de perder Y los entrenadores Tienen garantizado su Pero más curioso Es que el Madrid Y lo hablamos siempre Con Quique El Madrid que llegaba De una era Muy exitosa Con Zinedine Zidane No ganó nada El año pasado Y que volvía Carlo Ancelotti Y todos levantábamos Igual las cejas Como Podrán Ancelotti hacer Que este equipo Vuelva a competir Y yo soy el primero En ese barco El que me ha callado La boca Porque el trabajo Que ha hecho Ha sido Porque con esta Misma plantilla No imaginábamos Que el Madrid Iba a estar tan bien Porque el Madrid Ha dado un golpe Hoy sobre la mesa Ya lo hablaremos Pero el Madrid Que se vio superado Por momentos El Elche Podría haber ganado El partido Vuelve a cerrar Y dar un golpe Sobre la mesa Con esa victoria El día de hoy Terminando con 10 Entonces De la acera del frente Tienen mucho mérito Lo que tú dices Y no le quiero restar Nacho Lo que dice Sobre el mal momento De Barcelona Y Atlético de Madrid Pero coincide Con un momento Que no se creía Nadie del Madrid Nadie 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 Porque superar Lo que había hecho Zidane En el último tiempo Y va camino En Chelotti En septiembre En agosto Prácticamente todos Decíamos Que el gran candidato Era Atlético Claro Y en Champions El representante español El Atlético Seguro Porque había firmado De Paul Había recuperado A Griezmann Había hecho Una plantilla Muy interesante Pero claro Luego Una cosa son los nombres Y otra cosa Luego es el equipo Y como equipo El Atlético Es mucho peor este año No obstante A mí un matiz Personas por Xavi ¿Quieres Tierra si quieres Jique No Quería decir Que hay un matiz Que para mí Es muy importante Yo creo que en España El Atlético de Madrid No es rival tradicional Del Real Madrid Lo digo con sinceridad Si miramos los 100 años De historia de la Liga Madrid solo tiene un rival Dices por los títulos No, no, no Digo por la historia de la Liga Y quién ha peleado De la Liga Históricamente Contra el Madrid Es el Barcelona Su rival es el Barcelona Porque el Atleti está En los últimos 10 años Pero los anteriores 10 Llegó a estar en segunda división Y en los anteriores 10 No peleaba la Liga Quiero decir Ganó un año la Liga Y no la peleó nueve O sea, es decir El Atleti no es rival del Madrid Entonces el Madrid Siempre mira lo que pasa en Barcelona Y en Barcelona Miran siempre lo que pasa en Madrid Esta es la realidad en España Entonces El Atleti ha estado muchos años Fuera de circulación Peleando títulos El Barça no Pero Yo no creo que el Barça El Madrid mire mucho al Barcelona Pensando El año pasado el Madrid Fue el que no ganó nada Nada de nada Es decir Que los títulos Una diferencia Que es que sí que compitió No, no, no Pero para mí La diferencia Efectivamente Compitió y perdió Pero para mí La diferencia de este año Es que yo creo que en Madrid Saben perfectamente Porque aquí de fútbol Todo el mundo ve Que el frente De veinteañeros Del Barcelona Va a devolver al Barcelona La élite En poco tiempo Este año no No le da Pero a poco A poco que vayan creciendo Los Gaby Pedrían Sufati Bueno Podría numerarlos a todos Tiene una plantilla Para volver a estar arriba El Barcelona Volverá a estar arriba Yo creo que el Madrid Lo sabe Y tiene que aprovechar este año Porque el Barcelona Este año No le da Mira hay dos Clásicos básicos De las conexiones De Club de Soccer Dos que siempre están conectados Uno es Pipeta Ponsi Y otro es Carlos Leal Que nos tienen la pregunta Muy similar Dice Pipeta ¿Cuánto tiempo creéis que Xavi Se quedará en el Barça Y Carlos Se la lanza para Dani Pero la hacemos extensiva Para los cuatro Si el Barcelona No se clasifica Para la Champions Entiendo que se refiere Al terminar la temporada O sea que el Barça No juegue Champions Xavi puede ser ¿Cómo veis el futuro de Xavi? Yo creo que no le van a echar De ninguna No Yo no creo que Yo creo que tiene Va a tener más crédito Que eso Evidentemente no clasificarse Para la Champions Sería Absolutamente Catastrófico Claro Por lo que significa Catastrófico En términos económicos Y porque además No va a poder tener Muchas posibilidades Todavía menos Xavi Y el Barça De fichar gente Para la próxima temporada Que la necesita Bueno Si algo Si algo ha quedado claro Es que La plantilla del Barça No está bien confeccionada Independientemente De De la buena irrupción De algunos jugadores De la cantera Gabi Nico Etcétera ¿No? Una de las cuestiones Que ha quedado clara hoy Por ejemplo Es que El Barça quiere hacer una cosa Pretende hacer una cosa Pero luego Los futbolistas En muchos casos No están capacitados Para eso Independientemente De que De que conozcan El registro de juego Me refiero por ejemplo A Piqué A Jordi Alba A Dani Alves Que el fútbol del Barça Es de presionar De De hacer el bloque estrecho De jugar en campo rival Y que Y que si te va A aparecer una contra Y te toca defender para atrás Más o menos Poder resolverlo Con cierta solvencia Los defensores del Barça Están habituados Históricamente Me refiero al último tiempo A tener que defender así Muchas veces Uno contra uno En espacios amplios Porque así juega el Barça ¿No? Y así lo ha querido hacer Xavi Retomando eso que llaman Las raíces del juego Azulgrana Sin embargo Cada vez que el Barça Pierde la pelota Y esos defensores Tienen que Someterse a esa situación De correr para atrás Sufren Desastre Sufren Porque el físico De Piqué Ya no es el que era Porque el de Jordi Alba Tampoco Porque el de Dani Alba Es menos Entonces Un dato que han dado hoy En la cadena COPE Que yo no había caído en eso Sí No es un dato bestial Pero cuando lo diga A lo mejor alguno Si no ha caído Dirá Pues de verdad Los dos laterales Alves y Alba Son los mismos Que jugaban hace 10 años Por eso Por eso Y ojo que Jordi Alba Debe ser De los laterales Izquierdos Con mejor sueldo En el mundo Pero eso es una referencia Nada más Quiero decir Yo no estoy diciendo Ni que Piqué Este para retirarse Ni que Jordi Alba Tenga que abandonar el fútbol Si a Piqué Lo pones de central En el Villarreal Va a jugar Temporadas extraordinarias Porque es un equipo Que defiende más cerca De su área Pero para un tipo De juego como el del Barça A Piqué Es normal Que se lo vea expuesto Y el resto De los defensores también Entonces Está complicado Que Xavi pueda darle forma A eso que quiere Y difícilmente Él va a abandonar Su idea Xavi no es De los que Cambian de registro Pero tiene que saber Que con lo que tiene Va a ser más Las veces Que le salga mal Que las veces Que complete Un partido redondo Porque incluso Cuando ha podido Establecer un mayor dominio Los minutos finales Siempre han sido De mucho sufrimiento Porque llega un punto En el que ya no puede Sostener esa presión Porque no hay piernas Para eso Sí, yo coincido Con Dani Yo siento Que no son Los intérpretes Y ya desde hace rato Lo estamos diciendo Digo Busquets es el que Todavía tiene Quizás un poco más De crédito Por lo que hemos visto Pero yo creo Que también hay que Bueno, es que hoy No hay mucho más Yo soy el que cree Que Xavi Tiene espalda Pero no porque Porque se lo merezca Como entrenador Sino como figura Del Barça Y tomando en cuenta Todo lo que rodea Alrededor del Barça Lo lógico es que se mantenga Así el equipo No clasifique en Champions Y que este sea Un proyecto de largo plazo Como dice Que tiene Futbolistas Más que interesantes Y en algún momento Si entre uno Van a fichar Y van a traer jugadores Que acompañen A estos chicos Tiene una plantilla Que ya está compitiendo Con lo que hay Yo siento Que le compitió El otro día Al Real Madrid Y si le ganaba Al Real Madrid No pasaba nada Porque podría haberlo Ganado perfectamente Sí, perfectamente Y el otro día Frente al Sevilla También Los dos partidos Más importantes Que le hemos visto hoy Otro tipo de fútbol ¿No? Quiero pasar a otros temas No, Xavi Tiene un crédito Que no tendría nadie Es decir El año pasado Voy a hacer un paralelismo Que vais a entender perfectamente Tiene más crédito Que el presidente No, no, no El año pasado Quique Setién Lo firmaron a mitad de temporada Y tres meses después Lo tiraron a la calle Y los resultados De Quique Setién Eran más o menos Lo mismo que estamos viendo En el Barcelona de Xavi Fracaso en las competiciones Fracaso en la liga No, pero Digo similares En cuanto a los objetivos Porque Xavi llega Con el equipo muy hundido ¿Vale? Era una situación diferente Y fue a la calle ¿Por qué? Porque era Quique Setién Quique Setién no es nadie Lo tiras y se terminó Pero a Xavi No le puedes tirar Porque además Tú, Laporta Aguantaste a Koeman Cuando le tenías que tirar Primer gran error Le tiras a mitad de temporada Y traes a Xavi Y si traes a Xavi Y traes a temporada A Xavi Que era siempre El futuro del Barcelona No le puedes tirar Porque si no Vas tú detrás Porque si no Sería la de Messi La de Koeman Y la de Koeman Y la de Xavi Y al final Todo tu humo Te manda a tu casa Y eso Laporta Lo sabe Entonces tiene que aguantar Utilizar la excusa Y la estrategia De la herencia Y todo esto Como mínimo Hasta el verano que viene Que es el primer verano Que con Xavi Podrá reestructurar La plantilla Vender jugadores Sale Dembélé Fertí baja Etcétera Y a partir de ahí A partir de ahí Yo creo que se le exigirán Responsabilidades De verdad De forma directa A Laporta y a Xavi A partir del 1 de septiembre Cuando empiece la próxima temporada Este año tienen el margen Y la excusa De que todo está muy mal Y no es culpa de nadie De los que han llegado Que no es verdad Pero ese tramo de excusas Yo creo que al menos Hasta el verano Les va a llegar Sí